Otra anécdota de la tarde, por ya parlo de alguna manera, ha estado protagonizada por Celia Villalobos cuando ha sustituido a Jesús Posada como presidenta del Congreso. Cristina Pardo, cuéntanos qué es lo que ha pasado. Bueno, pues un primer vistazo. Parecía que Celia Villalobos no estaba presidiendo, estaba sin más en su escaño, pero no, es todavía peor. Estaba presidiendo la sesión en ausencia de Jesús Posada. Estaba interviniendo Rajoy, que le daba la réplica de Urán y Lleida. Y Celia Villalobos ha sido cazada por la web de La Marea jugando con su iPad al Candy Crush. Celia Villalobos presidiendo la sesión jugando al Candy Crush. Cuando se ha aburrido, ha intervenido, ha intentado callar, de hecho, al diputado Coscubiela, porque le ha dicho a Rajoy que preside un partido carcomido por la corrupción y le ha llamado capo di familia. Villalobos ha dicho que eso no se podía decir en el Congreso. Eso no, jugar al Candy Crush sí. Así cualquiera pasa de pantallas.